Hola a todos chicos, soy Dejai360 y aquí os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en Hearth of Iron 4, estamos en España en la Primera Guerra Mundial, estamos aquí con Alfonso XIII intentando, bueno pues, ahora unirnos a las facciones de, bueno pues de los poderes centrales, lo primero de todo es decir que, bueno nosotros tenemos el cuerpo voluntarios y el cuerpo este foreign, vamos a hacer, bueno lo que serían las expediciones, vamos a intentar guardar un poco de poder político, pues nos viene muy bien por cierto, aunque de momento creo que me lo voy a gastar en algo, no sé exactamente para qué, yo creo que me voy a meter aquí, vale y 135 y ya no voy a hacer nada más, como todavía tengo tiempo pues no creo que haya problema ninguno así que, en fin, vamos a ir dándole caña, en el capítulo anterior habíamos mejorado la industria, que como veis cada vez es mayor, no tenemos un país muy grande, pero realmente está bien, tenemos por otra parte que nuestro país va poquito a poco, poquito a poco haciendo cosas, bueno ahora vamos a desarrollar la MP, o sea la policía militar y bueno vamos a intentar a ver si con un poquito de suerte, ya veis aquí vamos a almacenar un poco de equipo, vale y bueno ya veis que todavía, todavía tenemos algunos problemas, vale mira vamos a hacer una cosa, vale vamos a meter a las tropas en Aragón y bueno yo creo que con los 260.000 soldados y tal lo que voy a necesitar un poco va a ser, van a ser algunas tropas así que voy a meterle otras 7 divisiones y ya no hago ninguna más, lo juro, porque sé que he dicho muchas veces que voy a dejar de hacer cosas y bueno ya veis que aquí Francia me ha metido un montón de unidades así que la idea sería, bueno meterle, bueno lo primero meterle yo más Vale, lo primero vamos a dejar esto, agrupar las enteras Vale, muy bien Pues yo diría que este señor Vale, vamos a meter a este hombre aquí Vale, muy bien, pues venga vamos a intentar quedarnos aquí y ganar un poco de poder en el frente y yo creo que ya con esto y con las divisiones que se me creen posteriormente yo creo que con eso debería de ir bien La idea es mantenerme un poco aquí y si veo que por algún casual no puedo avanzar o no puedo hacer lo que sea intentaré con un poco de suerte pues meterme, bueno intentaré lo primero de todo meterme por el sur, conquistar todo el sur de Francia y intentar hacerlo lo antes posible conseguir aunque sea desembarcar en Brest o lo que sea Pero bueno, todavía nos queda, estamos en junio, o sea que todavía queda bastante ¿Cuántos se crean? 6 al año, bueno, está bien 2 al día, 6 al día, bueno la artillería la verdad es que la llevamos bastante bien Y bueno, la música ya os digo, brutal Vale, pues hoy probablemente llegaremos a 1914 así que lo vamos a ir viendo o dejando así Como veis lo he puesto prácticamente a nivel rapidísimo, que por cierto yo no entiendo que está haciendo el impero otomano que ha reventado a todos los que estaban ganándole, macho O sea, yo estoy viendo que, joder, madre mía Esto está yendo de una manera brutal, han perdido 120.000 hombres Y bueno, a ver, estos han perdido 70.000, 85.000, bueno casi 87.000, no está mal, pero cuanto menos Se están perdiendo muchas tropas, sí, entre los dos A ver, los otomanos han perdido más tropas, pero yo creo que ha sido porque Porque han perdido muchas, muchas tropas, sobre todo en bolsas y tal Así que bueno, como veis aquí me han metido 70 divisiones A ver, como no me voy a meter al principio y aquí tiene que meter divisiones y aquí tiene que meter de todo Pues lo más probable es que yo siga creando unidades y me quede tan tranquilo Mira, como no me quedo tranquilo, voy a crear todo esto y fuera, es que creen por culo Lo siento, o sea, es que paso, voy a meterme otras 20 divisiones y aunque sea le meto aquí 70 Y hacemos algo, porque si no esto es imposible Voy a intentar a ver si paso a los Pirineos, porque el problema que tengo yo es, sobre todo, es ese Y es que, sí, yo creo que sería el tema de que mis unidades son peores que las suyas O al menos son menos numerosas, entonces da igual que sean 10 divisiones y cada división son 2.000 soldados Y deberían a lo mejor ser 6.000, ¿sabes? Entonces bueno Vale, yo de momento voy a intentar a ver si puedo investigar un poquito esto Y bueno, yo creo que irá bastante bien Yo por lo menos, de lo que me estoy dando cuenta es que en este mod se pueden hacer cosas muy guays Con países muy pequeños como pueda ser España, o sea que, en fin Bueno, de momento Antonio Franco, que es el líder del partido autoritario, partido republicano radical Bueno, pues técnicamente está consiguiendo mucha, mucha, mucho apoyo Y bueno, tenemos prácticamente todo esto hecho, así que, bueno, pues ya solo me queda investigar lo otro Que lo voy a hacer ahora mismo Y bueno, tenemos algo más de poder político De momento no hay ningún problema Pero además es que de nada, porque ya os digo yo que estamos muy tranquilos O sea, no debería haber demasiado problema Y nada, de momento la flota la estamos llevando bien 15, bueno, no está mal Bueno, 25 barcos, más o menos con llegar a 30 A ver, también es verdad que estoy creando barcos bastante pequeños Porque los destructores no espero que sean la base de mi flota Pero bueno, no está nada mal Creo que puede ser interesante Y veremos Bueno, parece aquí que los serbios han ganado algo de terreno No demasiado De hecho, bueno, los serbios han sido los que mejor Los serbios y sobre todo Montenegro Que ha aumentado prácticamente en 3 veces su territorio Así que bueno La verdad es que las guerras estas van a debilitar Muy, muy, vamos, muchísimo al Imperio Tomano Así que Pues bueno, todavía me quedan 17 divisiones que formar, la verdad Son muchas, pero muchísimas Pero bueno, poco a poco se va Se van consiguiendo cosillas Vale, pues venga Vamos a crear esta artillería Y voy a intentar Pues eso, ya os digo Conseguir todo esto Vamos a crear algo más aquí Maravilloso Vale Muy bien Joder, si pudiera declarar la guerra a Portugal Sería la leche Pero de momento no parece Es que en serio me gustaría Pero es que no puedo Vale A ver De momento aquí bien Bueno, no me interesaría mucho que me quitaran Canarias Esta zona me da exactamente igual, la verdad Y la voy a perder La guinea ecuatorial La voy a perder y no habrá problema Al menos la zona, digamos Esta de Que sea más Más así Si es la Pues eso, la zona esta La isla Esa no me la pueden conquistar directamente Vale, muy bien Tenemos a Gómez Jordana Que por cierto es de nivel 2 Y que bueno Técnicamente las tropas que llevan Bien Vale, aquí 15 transportes Y bueno Prácticamente es que Ya os digo yo que Bueno, necesito ahorrar Yo creo que un poco el material Porque aunque vaya 5 al día Bueno Ya Creo que no voy a crear más tropas Así que Por el momento Da exactamente igual También es verdad Que soy el único Que ha puesto las unidades aquí Tengo 92 Bueno, aquí tengo 53 El 92 Entonces pues bueno Si me atacara También sufriría mucho desgaste Yo perdería seguramente tropas Pero él sufriría mucho desgaste Porque Tiene en una provincia Prácticamente 90 divisiones Así que Aunque la provincia sea grande Bueno Es que va a sufrir mucho desgaste Bueno Como veis Prácticamente todas las unidades Están perdiendo No sé si es un ataque Sí Es un ataque de Digamos de los otomanos Y que bueno Prácticamente han conquistado Barna Prácticamente todos los puertos Que tiene Bulgaria Y bueno En fin No está No está nada mal Yo creo que Ya os digo Puede ser interesante Cuando nos metamos en guerra Pues partirle la cara Algún país De estos Bueno Sobre todo las colonias Yo creo que no va a ser muy complicado Y yo creo que también Si nos ponemos a pensar En el tema de las De Francia Tampoco creo que sea muy complicado Yo creo que me la voy a quedar yo De hecho O al menos si puedo Vale De momento no vamos a entrar en ningún lado Vale Vamos a meternos aquí 45 fábricas Bueno Más o menos Yo creo unas 47 48 Ya en el 14 Todavía quedan unos meses O sea que todavía No hay problema Vale Vamos a la zona de Bueno O a Valencia Vamos a Valencia O espérate Vamos a esto Vale Ahí No Esto Aquí aquí A Sagunto Más o menos por aquí Vale Pues nada Vamos a Preparar un par de desembarcos Como por aquí puedo desembarcar muy bien No habría problema Así que Perfecto Eso sí La flota francesa es mejor que la mía Hay que recordar eso Vale Vamos a meter aquí Vale Muy bien Pues mirad esto Aquí se va a quedar Voy a intentar meterle más unidades Y estas se van a quedar aquí Porque de momento Son las que le van a acompañar Diez divisiones le van a acompañar Mientras que las otras diez Van a intentar atacar Bueno Van a intentar hacerlo desde Barcelona Las tengo todas bastante bien puestas Así que En fin Vamos a intentar hacer esto aquí Vamos a intentar Pues por aquí Meternos con esta unidad Es que no me gusta Esto porque Voy a poner generales Al menos que no tengan La interrogación esa Porque es feísimo Vale Ah mira ya están hechas Vale Vale Pues vamos a Barcelona Grecia ha capitulado Lol Hostia Se ha vuelto un poco chunga la partida Jeje Hostia Grecia Pobre gente Otra vez Se han librado de los otomanos Una guerra con ellos Y al piso Han ido fuera Vale Vamos a hacer otra Otra guerra O sea otra guerra Otra de esta desde aquí Vale Vale Vamos a meter Bueno vamos a dejar 150.000 soldados O así Y bueno Vamos a meter Las divisiones aquí Maravilloso Vale Vamos a hacer una cosa Vale Vamos a mandar a Barcelona Ya llevo Muchas unidades Vale Pues nada De momento Estas tres Se van a quedar aquí Vale Vale Vamos a atacar aquí Directamente Vamos a meter Al general blanco Vamos a meter La policía militar Y por cierto Esto también puede ser interesante El tema de la radio Bueno Lo primero de todo Bueno Más o menos Es lo único Que no Dice Vale No debería haber problema Vale Pues aquí lo que tenemos Básicamente Es que Vale La flota nuestra La que tenemos Pues Va a conseguir Digamos Meterse un poco En el Mediterráneo Más Occidental Así que Técnicamente Esto debería De ir bien Y deberíamos De poder desembarcar Sin problemas Además es que Le vamos a hacer Pues Tres desembarcos Uno desde Baleares Otro desde Valencia Y otro desde El otro lado Así que Técnicamente Al menos Al principio Deberían de poder Hacer los tres desembarcos Y si puedo hacer Los tres desembarcos Y al menos Uno de los sitios Consigo un puerto Yo creo que con esto Ya lo debería de tener Vale Ya estamos en el 22 de diciembre De 1913 Bueno Nosotros de momento Vamos a seguir tranquilamente Vamos a ver Cómo va la política En nuestro reino Que por cierto Ya tiene 52% O sea Tiene la mayoría absoluta Del partido autoritario De Antonio Franco Y bueno Vamos a ver Si con un poquito De suerte Pues ganamos Yo no sé si aquí La política Que va ya más Por enfoques Que por cierto Me han metido Ciento y pico unidades Lol Es tan fatal Como me empiezan A atacar aquí He muerto Así de claro Hombre Mirad A ver 90 y 80 93 Bueno Mientras que meta Más en Alemania Yo por mi parte No habrá problema Ninguno Bueno Me da la sensación De que el imperio Tomano Se va Se va a cargar A estos Bueno Ha metido 92 unidades Yo lo que espero Es que como no Me voy a meter Con ellos ahora Les dejaré un tiempo Y desembarcaré Con todo Les voy a intentar Conquistar el sur Rápidamente Porque de hecho En cuanto Conquiste En cuanto Llegan allí Las tropas Yo las voy a empezar A mover Como si no hubiera Un mañana Y lo más probable Es que con las otras Que estoy moviendo Voy a meter Otras 5 Joder Es que en serio Estoy bastante Con lo de las unidades Me está dejando Un poco chungo Que tengo muchas Pero es que son Muy malas Tengo 106 ¿Sabes? Y aunque aquí Tenga 92 Yo lo que estoy esperando O sea voy a esperar Unos meses De la guerra Y sobre todo Voy a esperar A que estén Un poco más A que los franceses Metan tropas Al menos en esta zona Yo creo que por lo demás No debería haber problema Aunque sea Yo que sé Hacer en el sur Una serie de Pues hombre Vale Hacer en el sur Aunque sean Unas cabechina Un poco para Pues eso Para Yo que sé Conquistarles Una serie de puntos Y dejarles fatal Vale Vamos a dejar aquí esto Vamos a hacer esto Y nada 46 Bueno Tenemos el equipo Este Y voy a intentar Crear algunas fábricas Ya para febrero Así Y luego ya Como ya os digo Me voy a meter A finales de Este año Porque yo voy a esperar Ya os digo Que ellos empiecen A pegarse hostias Para que los franceses Se alejen de la frontera Y poder Digamos Conquistar una provincia O dos Sin ningún problema No van a girar Todo el ejército Así que a lo mejor En vez de meterme 90 Me meten 40 unidades Y con 40 unidades Yo ya entonces Empiezo a A spamearle algunas Así que no debería haber problema Si no me las quitan Entonces tengo un problema Si no me las quitan Lo más probable que haga Es seguir creando unidades Y ya está Joder Bulgaria capitulado Madre de Dios Estos tíos Lo gracioso es que Los búlgaros O sea los búlgaros Los serbios Y los montenegrinos Están aguantando muy bien A los otomanos Pero es que Grecia Y los otros O sea ha sido patético Está muy OP El imperio otomano En esta partida A ver a los tunecinos Neseur Bey Vale Tenemos el partido fascista Con una ideología Del 10% LOL O sea con una popularidad Vale Vale Otras 20 divisiones Bien Y tenemos bastante Bastante armamento Esto va a ir todo Para el frente de Francia Aunque sean 20 Es que me la suda Porque al menos así hago algo Bueno ya estamos en marzo Vale Vale Y bueno Más o menos Tienen que firmar la paz En estos meses Se tiene que resolver Este conflicto No sé si Si el juego Le hará la puñeta A esta gente Porque no tiene mala pinta Y si les quita Toda la zona De Europa A los otomanos Va a ser un golpe duro Además teniendo en cuenta Que ha capitulado Todos estos Todos estos No deberían Es que los otomanos Ya os digo que Es que mirar esto Tío O sea Han perdido 200.000 Pero es que Los otomanos Van por el mismo camino A ver No Las ofensivas Ya que están teniendo aquí Ya son un poco más Son un poco más pequeñas Pero bueno Está bien Vale Estamos creando más tropas Muy bien Y aquí me han metido 105 divisiones LOL Yo creo que no tienen Protegido nada Y cuando Empiecen a entren en guerra Se irán Se tienen que ir por huevos Y es que Si yo no estoy en guerra Con ellos ¿Qué hago? ¿Sabes? Se supone que entro A la facción Vale Voy a Meterme aquí En Zaragoza Vamos a meter tropas ¿Vale? Pues nada 10 divisiones Es que en serio Dan ganas de coger Y atacarles por Por París O algo de eso ¿Sabes? Y conseguirles ahí Colar Yo que sé Hombre Que se podría Porque Portugal No se va a meter En la guerra A ver Un segundo Vale Vale Voy a hacer dos Desembarcos Ya veréis Vale Voy a hacer tres De hecho Tres Uno desde Bilbao Otro desde Oviedo Vale Muy bien Vamos a meter Las 17 divisiones Estas Estas se las voy a meter A este aquí ¿Vale? Que al menos Pues hombre Con 60 divisiones Yo creo que Ya con esto irá bien Y Las otras Las vamos a meter En vez de en Aragón Las vamos a meter aquí Y le vamos a meter aquí 15 Vale Maravilloso Bueno A ver Respecto a los planes De batalla Lo primero Vamos a meter Uno en Oviedo Y vamos a meter Otro aquí Vale Eso lo primero Este de aquí Le vamos a meter Otro Vale Joder Voy a intentar Hacer la misma Que la otra Macho La otra vez Vale Y aquí Con estas 5 divisiones Voy a intentar Hacer esto Vale Muy bien Pues venga Vamos a meter Al general Agustín Y Bueno Pues a este señor Vale Vale Voy a meter Las otras en Oviedo Bueno En Asturias Que es bueno A Sobiedo Evidentemente Y vamos a ver Si lo que Por qué pone Que hay un IAS Que no están asignadas A ver Un segundo Un segundo Vale Pues la verdad Ahí te podemos Tener un problema A ver Un segundo Vale Vale Pues ya tenemos Todo esto Maravilloso Pero volvemos A lo mismo Dice que no hay Un IAS Yo creo Que esto Va a ser Mejor Vale Vamos a hacer Una cosa Todo esto Va bien Vale Espérate un segundo Porque me da La sensación De que De que esto No es Como yo pensaba Vale A ver un segundo Vale Aquí el plan Va bastante bien Vale Pues venga Vamos a crear En esta zona Vale Pues venga Vamos a ver Si con un poquito De suerte Pues Pues me los cargo Vale Mira Vamos a hacer una cosa Si esto sale bien Vale Vale Voy a meterle aquí Unas nueve divisiones Más Y aquí Otras cuatro Y yo creo Y yo creo que me voy a meter Otro plan de batalla Y voy a meterle Un poco más de caña aquí Porque si no Esto es imposible Vale Pues mira Vamos a hacer una cosa Lo primero Vamos a meter a este señor A Primo Rivera Vamos a meter Vamos a meter otro más Y yo creo que le vamos a meter Otro aquí Yo creo que con esto ya Técnicamente no debería haber problema ninguno Prácticamente Estamos bien O sea que no No debería haber ningún problema Y yo creo que un poco Lo que más me deja un poco tocado Es el tema de las De las tropas que van a ir después Pero bueno Vamos a meter cinco unidades en Madrid Las otras unidades que estamos Intentando conseguir Van a venirse a Yo diría que por aquí Vale A Valencia Y bueno Pues poco más os puedo decir Yo la verdad es que Espero que Que os esté gustando la serie Porque la verdad es que Tiene muy buena pinta Y bueno Pues ya a partir de ahí Yo espero que Que bueno Pues sigamos Digamos disfrutándola juntos Estamos ya en junio de 1914 Así que nada Yo espero que os haya gustado Espero que le deis un buen like al vídeo Y adiós